qué transa gente bienvenidos a otro vídeo más de top seguimos aquí jugando este jueguito gente que ya saben que acaba de salir hay muchas personas que me están preguntando muchas cosas y este vídeo es para hacerles las recomendaciones si estás empezando a jugar recomendaciones básicas para principiantes que te van a ayudar mucho y otras cosas que yo creo que son necesaria que sepas de este juego que entonces vamos rapidito para que no se haga muy largo el vídeo gente voy a hacer una pequeña pausa en el vídeo para decirles que hay un código por ahí se los voy a dejar aquí en la pantalla en la parte de abajo donde ustedes pueden reclamar estos dos estos dos correos que les van a llegar que son cinco cajas de fragmento de mineral elemental y un tirito dorado un núcleo dorado que ya sé que es poco gente pero pues es gratis no les voy a dejar el código ahí si ustedes no saben cómo canjear los vienen aquí ok aquí donde está la caja de regalo bueno yo digo que es una caja de regalo se ven aquí donde dice obtendrás y se ven aquí donde dice intercambio y aquí meten el código este mapa cuando ustedes jueguen este mapa estas partes se las van a encontrar que no están descubiertas y se fijan estas partes del mapa se ven negras bueno no se ve nada lo que tienen que hacer es que tienen que ir a cada torre de éstas de ovnio esta que está aquí para descubrir el área del mapa voy a hacer referencia a genshin impact porque la mayoría de este canal juegan genshin impact pues son como la estatua de los siete tú la activas y te abre todo el mapa ok por ejemplo para esta parte del mapa pues yo voy a venir a esta torre y ya me va a descubrir esto todos estos puntos que están aquí a esta torre puedes hacer tp pero todos estos puntos que se ven aquí también son tp es esto este que es el transportador esta forma por ejemplo este que está aquí y otra no lo descubierto no he ido para allá pero este es otro tp funciona igual que el genshin impact ok también tenemos gente un mapa interactivo de aquí de de tower of fantasy les voy a dejar el link en el en la descripción aquí se los voy a mostrar unas capturas es exactamente igual que el genshin impact y van a poder encontrar todo lo que necesiten así como en genshin no si ya se dieron cuenta si han estado jugando ahorita el juego tiene un level cap es decir llegamos diario hasta un nivel y ya no podemos avanzar no sé si porque no quieren que que un loco se rushe todo llega a nivel 75 porque creo que es el nivel máximo llega a nivel 75 en dos días o no sé por qué lo hace a lo mejor no tienen lista las namorras de nivel más alto lo cual se me haría raro porque este juego no es nuevo ya tiene rato que salió para allá para china por allá entonces no sé por qué razón pero así está no puedes subir más de cierto nivel diario por ejemplo ahorita al día de hoy que estoy subiendo este vídeo el level cap está en 27 yo ya no puedo subir a nivel 28 chéquense esta barrita cuando yo llegué aquí al cap que son 148 mil 159 experiencia cualquier cosa que haga que me dé experiencia la voy a perder entonces si tú estás jugando y ves que llenas ya esta barra o esta barra azul la llenas aquí ya no hagas cosas que hacer comidas cristales para mejorar armas puedes explorar y sacar muchos gachas porque ya saben que a la gente lo que le encanta aquí pues es andar tirando aquí a los gachapones puede sacar de estos núcleos dorados y de estos núcleos negros que no son negros pero aquí le pusieron núcleo negro los pueden esto conseguir esto explorando entonces pueden ponerse a hacer eso pero ya no hagan cosas que le den experiencia porque la van a perder ok otra cosa conforme ustedes van jugando les van a dar en recompensas estas cajas que están aquí por ejemplo esta que dice caja de aumento de arma 2 caja de aumento de arma 1 caja de equipo de mejora de arma estas cajas que están aquí dependiendo el tipo de caja ustedes las pueden cambiar por objetos que te van a servir para mejorar tus armas por ejemplo esta si yo lo voy a usar puedes escoger entre estas dos estas te la piden para las para subir de nivel las armas miren esta si lo hay que usar me va a escoger entre estas dos también sirve para las armas estas también no si se fijan aquí me dan nomás a escoger entre estos dos en lo que es la nano cubierta y el antiácido y acá me van a escoger entre el armazón y las nano fibras y esta me va a escoger entre cualquiera de las cuatro entonces yo le aconsejo ahí está y está pues son para cristales yo les aconsejo que no las usen cuando ustedes vengan a sus armas y les vayan a subir de nivel por ejemplo aquí cuando la quiera subir de nivel por ejemplo miren aquí me dice que me falta una chéquense que aquí me marca el mismo juego me dice que yo tengo cajas para sacar esta entonces ustedes le pican aquí ok le doy usar yo ocupo de esta escojo de esta y pongo una nada más cuatro aquí porque pues tengo cuatro cajas pongo una le doy aceptar ok y ya la tengo entonces qué pasa que si ustedes vienen al inventario ven las cajas no por ejemplo las de cristales que también son para las armas y a huevo cristales y se ponen a cambiar y dicen ah voy a sacar un poquito de cada uno y se cambian todas las cajas pues cuando vengan a las armas y resulta que no tengan cristales no para su arma pues se van a quedar también con que tampoco tienen cajas entonces mejor guarden las cajas y aquí mismo les va a decir el juego si tienen cajas para este material ok que más también tenemos aquí conforme vayan subiendo ustedes de nivel se les va a desbloquear lo que es vamos a llamarle la armadura de su personaje que el chaleco que el cinturón que las botas que los guantes aquí se llaman bueno guantes se llaman aquí iba a decir manoplas no como en el new world que el casco y todo esto cada objeto de estos a ustedes les da gear scores o fuerza o fuerza de combate y les da estadísticas bases chequense resistencia puntos de salud resistencia esto va a hacer que ustedes sean pues más fuertes el aquí mismo el número que determina el poder de ustedes es este el fc que yo sin yo quiero pensar que significa fuerza de combate yo tengo 5969 entre más alto sea esto pues van a ser más fuerte y una manera de subirlos también aparte que con las armas es con estos objetos si ustedes no tienen desbloqueado esta parte sigan nomás la historia creo que cuando ustedes ya llegan a esta parte aquí con la historia ya les desbloquean esa parte ok que más en sus personas con su personaje en sus armas que sus armas son personajes no ya aclaramos eso en otro vídeo chequense que las armas ustedes van a tener estas dos estadísticas lo que es la carga y destruir ok b y s b destruir significa la capacidad que tiene esa arma para destruir escudos se van a dar cuenta que cuando anden por ahí matando criaturas va a haber personajes pues de los más grandes de los minivocecillos vamos a llamarle que se van a poner escudos entonces este esta estadística entre más alta más escudo van a romper el escudo más rápido y está aquí en la carga pues en la carga de energía entonces se fijan en esta arma que yo tengo aquí del diluc tiene más destrucción menos carga pero mucha más destrucción esta tiene más carga pero menos destrucción y esta pues tiene mucho más destrucción y bueno carga más o menos no entonces traten de tener siempre un arma con la que puedan destruir escudos siempre hay que traer un arma que puedan destruir escudos porque si no traen un arma que destruye escudos cuando se enfrenten a un boss que tenga escudos van a tardar muchísimo en bajárselo obviamente también tienen que traer armas con carga ok pero también una con escudo muy muy importante también conforme avancen en la historia se les va a desbloquear este icono que está aquí este icono que a mí me recuerda o es exactamente igual a ninokuni al mmo de celulares aquí les va a mostrar lo que son sus misiones semanales para el pase las diarias vamos a llamarle aquí están sus contratos diarios la cocina de la paimon este y por aquí las ruinas también esto que está aquí es el contenido multijugador ok operación conjunta que es como una mazmorra las pruebas dimensionales para farmear y la exploración interestelar también y por acá van a tener también más contenido este es el abismo el abismo va subiendo como si fuera una torre va subiendo de piso en piso esto es también como ninokuni como los arc también ok y bueno hablamos de esto entonces esto que está aquí en seleccionar que son las mazmorras multiplayer les va a cobrar vitalidad que no es más que la resina de genshin impact estos puntos de vitalidad ustedes los van a obtener conforme pase el tiempo es la resina tiene un cap de 180 hay que acabársela no la tengan ahí en 180 todo el tiempo yo les recomiendo que ustedes se pongan a farmear estas dos la exploración interestelar y las pruebas dimensionales que es donde van a sacar todos los objetos para subir sus armas y sus artefactos bueno sus matrices aquí sean matrices ok estas la operación conjunta pues la pueden hacer pero si ustedes checan en la operación conjunta estela disponible estos ítems estos ítems de armamento después los van a poder sacar ustedes en las ruinas aquí conforme aquí perdón conforme ya podamos hacer por ejemplo yo aquí dice dificultad fácil y normal pero no puede ser la difícil chéquense que aquí les van a dar pedazos de la siguiente pedazos de armamento no vamos a ver acá aquí mira aquí les dan para el propulsor aquí les dan también para las reliquias en esta en esta nos están dando pedazos de armamento en todas estas y que faltan un montón aquí van a van a poder sacar también esas piezas entonces si quieren ahorita gástense la resina en estas dos que son de las más importantes para subir sus armas y sus artefactos también tenemos por aquí este pues estos que son como es contenido contenido de single player aquí lo veíamos ahorita en las espadas en desafíos a un lado del abismo que aquí se llama fantasma del pasado esto que dice entrenamiento si le dan aquí estos son como pues también es contenido gente para un solo jugador ok tienen este que es entrenamiento y tienen este que pues es de casa y a veces me ha tocado uno de ir a matar a una criatura todo esto pues aún está no lo no lo liberan no todo esto no sea liberado son un montón pero conforme ustedes hagan estas de aquí van a obtener esta moneda esta ok y con esta moneda ustedes van a poder comprar pues esto que se usa para subir de nivel arma y esto que se usa para subir de nivel las matrices los regalos lo voy a dejar para otro vídeo luego les explico qué son los regalos pero aquí con esta moneda de entrenamiento van a poder comprar estos objetos que suben de nivel tanto sus matrices como su arma ahora porque estoy aquí porque viene el primero que seguro ya se han de haber topado que es este es uno como de fútbol ok bueno yo ya no puedo no lo hubiera hecho para poder mostrárselo yo ya no lo puedo hacer pero cuando ustedes lo empiezan les sale una pelota aquí y tienen que meterle en cualquiera de las dos porterías ocho veces si ustedes caminan con la pelota despacito así de esta manera va a ser muy tardado gente entonces lo que tienen que hacer y las lástima que ya lo hice no se lo puedo mostrar es que si está la pelota aquí ok aquí parada ustedes pónganse viendo directo hacia la portería y traten de centrar la pelota hacia ustedes y hagan un dash hagan eso cuando ustedes hagan eso es como si el personaje le va a pegar una patada y muchas veces si ustedes lo centraron bien hacen esto y de una la pelota cae hasta acá y se mete y meten gol sin necesidad de venir arrastrando la pelota ok simplemente hagan el dash sobre la pelota y va a ser el golpe es cuestión de práctica si le pegan por un ladito pues se va a ir más hacia acá o saber más hacia acá nada más corran deténganla por aquí y ya de aquí pues no más caminan con ella ya está más cerquita que si lo hacen desde el medio de la cancha y es y luego se vuelve muy tardado y tienen que meter ocho para sacar el máximo que son 200 monedas yo batallé al principio entonces es un consejo nomás que les traigo si nos vamos a los banners también aquí en los banners promocionales si se fijan estos banners tienen un tiempo de 20 días pues curiosamente son iguales que cierto juego no mismo tiempo que cierto juego conforme ustedes hagan tiros si se fijan yo aquí ya hice 22 tiros esos 22 tiros también les van a dar a ustedes esta que es oro llameante ok se fijan tengo 22 uno por tiro este oro llameante tienen su tienda aquí que es tienda limitada si ustedes se van aquí si ustedes tienen 120 si ustedes juntan 120 pueden comprar directamente el personaje promocional ok directamente qué pasa con estos banners en estos banners al 80 les aseguran el legendario el ssr pero aquí siempre 50 50 gente quiere decir que yo puedo llegar aquí al 80 en este banners promocional y no necesariamente voy a sacar a nemesis puede que sí puede que no entonces si ustedes llegan a 80 y no consiguen al personaje este promocional que es el que quieren al nemesis si tiran otros 40 para que tengan los 120 de oro llameante pueden venir aquí y por 120 se llevan al personaje pero aquí hay un detalle cuando el banner termina cuando son 20 termina los 20 días si se fijan aquí dice después de que el evento limitado termina oro llameante o sea este se convierte en oro negro cuando el banner termina esta moneda que le sirve para comprar personaje legendario se va a convertir en oro negro este que es la moneda del permanente y si se fijan en la tienda del permanente lo único que ustedes pueden comprar con la moneda son dupes de sus armas legendarias yo no les aconsejo gastárselo en todo esto bueno acá 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 hay más dice que al llegar a ese nivel se va a desbloquear no lo sé a mí nomás me pone aquí si miren se desbloquea cuando adquieres el arma a mí nomás me pone dupes de las que ya tengo entonces una vez que termina esto este oro rojo se convierte en oro negro y se les vuelve acá en el permanente y efe ya bailaron por eso es que se aconseja que si tú quieres un personaje de un banner tires cuando tengas 120 tiros ok 120 de estos núcleos rojos que ya saben que cuestan 150 de cristal oscuro si ustedes no tienen los 120 no se aconseja porque si al si al 80 no les sale ustedes no van a juntar los 120 de estas y cuando se acabe el banner pues ya bailaron y se les va a convertir el moneda del permanente ok ese es el con es lo que se aconseja que sea que tengan los 120 otra cosa estos cristales negros ya sé que con los cristales negros ustedes pueden comprar de todo pueden comprar este de estos de estos núcleos dorados pues pueden comprar de estos núcleos rojos pueden comprar también de estos ok no se aconseja esto es como la protogema gente no se aconseja que este núcleo cristal oscuro perdón se lo gasten comprando tiros dorados recuerden que los tiros dorados estos núcleos dorados y estos núcleos negros que son morados ustedes los pueden sacar farmeando explorando les salen estos tiros este es como el permanente así como en genshin impact no se aconseja que ustedes se gasten sus protos en el banner permanente yo lo hago porque estoy loco y estoy frustrado con la lápida de lobo no que presiento que ya casi me sale y tengo casi dos años no no se aconseja que ustedes gasten protos en el permanente aquí es igual no se aconseja que ustedes se gasten el cristal oscuro en el permanente porque esto lo farmean mejor gástenselo aquí ok y lo último es que por 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 lanzamiento del juego si ustedes se ven aquí al regalo tienen este evento este evento es por lanzamiento del juego van a regalarles aquí si se fijan aquí tenemos muchas misiones que nos dan puntos aquí dice recompensas de puntuación cuando ustedes tengan 700 puntos les van a regalar una caja de arma legendaria y ustedes van a poder escoger una arma legendaria pero ojo sólo son personajes legendarios slash armas porque aquí es lo mismo del banner permanente es decir ay bueno yo junto los puntos y me saco el arma de crisis no ustedes no pueden sacar promocional aquí esta caja que es de regalo sólo van a poder sacar aquí están los nombres de las armas los permanentes nada más que el del dilu que el de la quillana que parece que llana el ol por el que juega el ol que que el de la mezcla esta de ninguan con chonli nada más puro permanente ok entonces yo les aconsejo que cuando ustedes llegan a los 700 puntos ustedes van a llegar haciendo estas misiones yo les aconsejo para empezar que no le pongan atención ustedes a las misiones ustedes pónganse a jugar hagan la historia el contenido multijugador exploren tiren al banner pónganse a jugar sin hacerle caso a esto esto se va a ir completando sólo chequense que yo tengo 610 puntos y nunca me he puesto a ver que me piden las misiones esto me ha salido avanzado jugando y ya gente entonces no le pongan atención a esto pónganse a jugar nada más y lo van a ir completando poco a poco yo les aconsejo que cuando lleguen a los 700 y ya tengan la caja de legendario gratis no se la gasten al menos que estén bien seguros de conocer por lo menos en términos generales todos los personajes estos o todas estas armas del permanente para que ustedes tomen una buena decisión de qué arma les sirve para su build ok que si andan ahí son healers tanques que se ocupó al support que se ocupó al dps yo les aconsejo que primero pues chequense las armas ustedes se pueden venir este aquí ustedes se pueden venir aquí a armas y pueden venirse que a depósito y aquí están todas las armas ustedes pueden venir aquí estas son las armas si quieren saber qué hace cada arma la seleccionan y aquí abajo del simbolito del dibujito está este símbolo como de lupita le dan clic y aquí les dice los ataques normales que hace al esquivar que hace porque de cuenta que esto tiene como un este juego tiene como un esquivar parry ok dice pulsa el ataque normal durante el corto periodo luego esquivar o sea esquivas hace el ataque normal y hace algo ok luego tienen la habilidad elemental lo que se tenga en chip para la vida elemental y tienen la última y aquí se llama descarga entonces aquí pueden ponerse a checar qué hace cada arma y ya más o menos ustedes pueden ver tomar una decisión de a sabes que a mí a mi personaje perdón si a mí a mi personaje me falta esta arma para soportearme me falta esta arma para gilearme me falta esta arma para el tanque me falta esta arma etcétera ahí es cuando yo les aconsejo entonces que ya se gaste en su caja gratis ok que ya se gaste en su caja gratis por lo menos conocer un poquito porque si se van así nomás a sacar el que ustedes quieran probablemente después no les sirva ok aunque si ustedes están ya ahora sí que enamorados del personaje de esa arma pues háganlo gente no pasa nada es un juego y esto es para divertirse hombre ok entonces háganlo pero si quieren tomar una mejor decisión primero analicen las armas decidan que quieren ser su personaje si dps healer tanque y ya escogen ok por ejemplo yo en mi caso y así lo quiero yo yo voy a sacar yo quería la verdad es que yo quería la doble pistola yo quería la doble pistola que si no me equivoco la doble pistola no creo cómo se llama la morra samira no samir samir creo que se llama samir es la de league of legends no samir creo que se llama dónde está aquí está esta creo que se llama samir no o samir no me acuerdo cómo se llama yo quería esto pero más bien voy a sacar este gente el shakran de los mares porque este es un full support o sea es tiras la habilidad elemental y tiras la bueno la habilidad y tiras la descarga que es la ulti tiras las dos y se quedan en el área haciendo un signo de desmadre yo cambio y ya utilizo a mi dps que principalmente ahorita voy a estar utilizando a mi dilu porque ya tengo su arma con con un dupe entonces la voy a utilizar entonces aquí quiero esa arma quiero esa arma legendaria de para soportearme porque pues tengo esto para echarme un escudito y eso entonces ahí vamos vamos aprendiendo entonces escojan su arma su arma legendaria con un poco de sabiduría o si lo único que quieren es divertirse y les gusta el diseño del arma el personaje o los efectos de sus habilidades compren la que les guste bueno escojan la que les guste gente que nadie les diga por qué van a tirar ni qué arma escoger ustedes decidan y sean felices cada uno con sus decisiones así debe ser así que nos vemos en el siguiente vídeo sabres